la verdad es que me gustaría agregar un comentario una nota importante antes de que empezar el vídeo lo que fuera pero lamentablemente es imposible porque la maldición del canal ataca de nuevo a un momento en el que me siento prendo la notu para poder empezar a grabar esto que ocurre se corta la luz así que el tiempo está limitado debería dejar de extenderme al pedo que arranque esto de una vez por favor hola todo el mundo bienvenidos a argamers x y a un nuevo vídeo de nestoria en el capítulo de hoy vamos a regresar al género popularmente conocido como de navecitas o más específicamente el shoot em up que si bien ya lo vimos en parte con el vídeo de los matamarcianos el subgénero dentro de este que más me gustaba que más prefería siempre a la hora de elegir un juego eran los de naves que avanzaban por el escenario de abajo hacia arriba matando oleadas y oleadas de extraterrestres hasta llegar algún jefe al final a lo que fuese así que dentro de este género elegí los títulos más importantes que más me llamaban la atención ya los que más tiempo les dedique obviamente para explicarlos uno por uno meternos en este título de la nes que tuvo bastante éxito pero bueno dado que no tenemos mucho tiempo porque se puede acabar la batería de la notebook gracias empresa eléctrica arrancamos con el primer juego perfecto y el primer juego que tenemos en el día es el mítico star force creado por la empresa te can la cual luego pasó a llamarse tecmo salió a la venta para arcades en 1984 la versión de nes en 1985 en japón y finalmente en 1987 en américa cuando la empresa ya había cambiado su nombre de que va el juego simple controlamos a una nave que se llamaba final star debemos disparar a las demás naves que nos vienen a atacar y a ciertos objetivos fijos o sea dar estar tan 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 como ven quedas de enemigos que nos atacan las pizzas eso azul son como partes de una estación abandonada que también nos dan puntos y las rompemos puedo dejar apretado el botón del turbo y todos más fácil ahora los enemigos se empiezan a poner jodidos empiezan a disparar ellos también un golpe y morimos ahí quedamos así que hay que tener mucho cuidado por cierto cada nivel del juego está numerado con una letra del alfabeto griego así que el primero es alfa y el último nivel del juego se llama omega aunque algunas versiones del juego según la plataforma tenían el nivel infinito que continuaba al omega tengo que destruir lo que no se forme se vuelven duros algunos esto es una vida esto es una vida no sí 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 gané la vida y morir o no llegué no me parece que llegue a ganarla no ah no era la vida era una nave doble que acabo de perder nuevamente porque soy especial cambio de música eso solo puede significar jefe el enemigo alfa cada uno se llama como las letras no pero bueno cuestión que tras derrotar ese enemigo iba a pasar al nivel beta hacia el final encontrarme con ese enemigo y volver a pasar niveles niveles y terminar qué pasa cuando terminabas el juego se reiniciaba pero con mayor dificultad de los enemigos simplemente pero aparte de ser un juego muy bueno hay otro añadido de este y es que tuvo una secuela en la misma consola llamada super star force que salió a la venta el 11 de noviembre de 1986 pero por desgracia solamente en japón que añadido tiene esta secuela bueno que además de ser un shoot em up también tiene ciertos elementos de un típico juego de aventuras le damos a star la música es más estridente que en el anterior todavía ya lo ven más coloridos se ve un poco más fluido in acá estamos a la nave la podemos mejorar con ciertos objetos que pueden ver acá no tenemos por ejemplo eso que es como un globito por 100 y unas botas por 800 la cuestión es que esas monedas son los puntos que obtenemos como obtenemos los puntos obviamente derrotando las naves enemigas como esto es recién al principio sólo obtuve 400 no me alcanza para esas botas que no sé lo que harán porque lamentablemente tengo corto de japonés pero podemos conseguir esto que es una especie de bomba o globitos no sé perfecto puedo disparar incluso estando a pie según porque terminar las misiones en la nave tenemos fases donde hay que aterrizar y obviamente exploramos más morras con el personaje solo no sé qué es lo que obtuve yo me sigo viendo igual hay zonas del mapeado que se pueden seguir rompiendo como antes los enemigos todavía no me disparan por suerte y acá en este otro punto podemos ver lo que es parte de la historia del juego para entenderlo mejor ya que comenzamos en el año 2010 como bien dice este portal y debemos llegar al jefe final que está ubicado en el año 2137 que los que hacen estos portales que por cierto entro cuando estoy justo arriba tenemos que presionar b y ahí entramos nos hacen viajar a lo largo de distintas épocas ¿por qué? porque hay escenarios que se repiten como un bucle entonces tenemos que entrar al portal que nos permita pasar a otra época donde el escenario puede avanzar ya así continuadamente hasta resolverlo es un poco laberíntico la cuestión es que cuando encontremos otro portal vamos a poder pasar a otra época los enemigos son los mismos que los del juego anterior no cambiaron mucho más que por el color y bueno vamos a ver si llegamos a buen puerto vemos algún jefe o algo o si me sigo perdiendo como un boludo genial ahora me alcanza para ambos a ver botas y alas van a seguir comprando porquerías que tenemos puntos de sobra gordes 3000 de su jefe algo a 2800 mierda no me alcanza esto por gastar tanto de la puta madre seguramente era un jefe si tenía que haber ido esa zona porque ahora empecé exacto este es el primer mapa lo empecé de nuevo desde el principio sabía que me iba a perder más siguiente juego carajo otra de las maravillas de la época fueron star soldier creado por hudson soft el 13 de junio de 1986 en japón y 1988 en occidente en este caso controlamos a una nave llamada scissor y tenemos que infiltrarnos en una estación espacial enemiga y destruir la supercomputadora star brain cualquier parecido con metroid es pura coincidencia la música que tiene este juego es genial que maravilla a veces era jugarlo simplemente para escuchar no se va a escuchar mucho con todos los disparos que estoy dando pero no importa qué diferencias tiene con el anterior aparte de que los enemigos están más duros es que hay zonas que podemos pasar por debajo de la estructura vez y no nos pueden hacer daño pero a la vez nosotros tampoco podemos disparar cuestión que hay que encontrar mejoras para la nave como esa que acabo de desbloquear ahí que ya no sé si la agarre o no está pasando demasiado en pantalla está súper 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 genial más más súper y destruyendo esas ciertas partes de las de estas naves espaciales podemos disparar cada vez mejor ahora tenemos un disparo hacia atrás cuidados con las mancuernas me van a obligar a hacer ejercicio es mucho más rápido que el star force me estoy acordando desgraciadamente y tiene enemigos parecidos que hacen cosas similares voy a tener apretado el botón de turbo ahí está es mucho más fácil así en vez de estar dándole como un condenado me tengo que preocupar de esquivar balas nomás ataque de star brain es por cierto el enemigo es siempre la supercomputadora sólo que al final de cada nivel la vamos encontrando cada vez más desarrollada out y como ven cada vez que pierdo cada vez que nos matan perdemos todas las mejoras de la nave nuevamente el juego también tiene la posibilidad de reiniciarlo una vez que se termina y empezarlo con mayor dificultad genial esta vez le di mamá putito y avanzamos al siguiente nivel al siguiente nivel y al siguiente juego como enlazo las cosas es que cap bueno obviamente no todos los juegos shoot'em up tienen que ser en el espacio exterior hay todo oscuro negro frío carente de alma no conami por ejemplo se le cantó por el lado más infantil colorido con twin b el cual salió para arcades en 1985 y la versión de nes el 4 de enero de 1986 y como decía al principio es un título con estética cartoon no es el espacio exterior es más la tierra todo un poco más colorido y permite jugar solo o dos jugadores simultáneos o sea que ambos están en la pantalla la nave del jugador uno se llama twin b y la del jugador 2 win b le vamos a dar a un jugador tanto 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 como ven la nave tiene ocho direcciones en vez de las cuatro por lo que tiene un movimiento más fluido con ve disparamos el enemigos que están a nuestra altura en el cielo y con a a lo que está acá abajo ve tiramos esta especie de granadas o bombas como le quieran llamar y nos dan manzanas por lo general a veces nos pueden dar un caramelo que nos permite hacer tres disparos al mismo tiempo los enemigos del cielo son frutas y verduras todo da puntos destruir y recolectar cosas acá tenemos una especie de campanitas que si ven a medida que le disparamos podemos hacer que cambien de color blanca 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 si disparo doble cada cambio de color nos da una habilidad especial nos da una mejora un ítem como ya vieron las amarillas solo puntos las blancas un disparo doble las azules nos dan mayor velocidad podemos subir hasta cinco niveles de velocidad y luego se queda ahí las verdes dan una réplica de la nave o sea que se pone a nuestro lado entonces controlamos dos naves juntas disparando al mismo tiempo la campana roja nos otorga una barrera para soportar más el daño nos pueden disparar más veces no nos morimos de un solo toque no aunque no se puede usar junto a la verde y a veces también puede salir una estrella que elimina instantáneamente a todos los enemigos que aparezcan en pantalla pero esa la dan solo los enemigos de la tierra como esas piñas que están ahí el cambio de música como siempre significa la llegada de un jefe creo que tenía unas barreras no? si es este bicho extraño con sus barreras de mierda que regenera cada rato si pierdo si me matan pierdo todas las mejoras es una cagada ambulancia ambulancia genial ahí recuperé los bracitos no sé si vieron no me mato porque me quita los brazos de los lados que son los que me dejan tirar bombas al suelo te podes morir de una vez me cago dale no es tan difícil ahí está es el primer jefe por fin pero gracias a él perdí todas las mejoras que tenía jugar de a dos es genial es pelearse matarse por tener las campanas disparo doble bien ahora los enemigos son cubiertos los peores enemigos de los niños mueran piñas oh el caramelo 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 siiii gracias listo ahora me faltaría solo la campana roja para tener una barrera y sería totalmente indestructible oh aaaay todo por querer agarrar la puta campana ya perdí los brazos voy a buscar los brazos y me vuelven a matar y game over genial eh una secuencia de desastres pero básicamente todo lo que tiene el juego se entendió más que bien no te gusta tanto el espacio exterior oscuro y quieres algo colorido te lo ofrece conan y pasamos ahora al último juego del día porque eran tan buena la música de las intros de los juegos de antes todas todas me las acuerdo todas y me encantan b-wings o b-wings no es una nave de star wars es un juego creado por data east el primero de noviembre de 1986 en japón como siempre mucho más tarde 1987 en occidente en este shoot the map tenemos la opción de un jugador dos o no al mismo tiempo cada vez que uno pierde la vida sigue el otro y continuar si es que conseguimos una contraseña en una partida anterior una particularidad que tienes como ven abajo a la izquierda es esa jeringa o pene metálico es nuestra nave y podemos elegirle una mejora cada una tiene un tipo de disparo en especial y con eso arrancamos voy a elegir el hammer ya van a ver por qué porque aparte de disparar estas bochas también tengo como dos que me protegen constantemente y así empieza el juego es todo mucho más más electrónico todo tenemos que controlar esta nave a lo largo de 30 niveles cada una con su respectivo jefe de área al final y hay que tener mucho cuidado con los botones que se aprietan porque con a disparamos pero con b como que nos vamos abajo nos hacemos más chiquito para evitar disparos o algo pero perdemos este añadido que le pusimos a la nave al principio no voy a apretar b para mostrarlo porque sería una estupidez me quedo sin ningún poder especial a lo largo de los escenarios que por cierto son continuados ves acá tenemos un poder especial que si aprieto b quito este y me pongo ese otro que no lo quiero a lo largo del nivel podemos encontrar distintos objetos escondidos sobre todo como por ejemplo un paraguas que nos permite cambiar cualquier módulo en el momento que queramos también podemos encontrar esos módulos así flotando que le rompemos los enganches y nos podemos acoplar a ellos o si no una estrella fugaz que nos permite saltear los tres niveles automáticamente cambio la música si eso siempre significa jefe a esta le decía zanahorias todos los enemigos son este es una especie de robot con abdominales y tetas no me explique por qué pero es lo que parece ahí le rompí la teta derecha a la izquierda y ahora cambia de color y cuando queda rojo lo acabamos muy bien genio ahora no seleccionamos módulo porque ya tenemos uno arrancamos el segundo nivel con lo que teníamos del anterior y seguimos los laterales del mapa no son fijos hacen un bucle si hubiéramos yendo sobre un cilindro terminamos siempre en el mismo lugar bueno que otros objetos podemos encontrar no me maten por favor también podemos encontrar medallas como son la medalla de picas que nos permite cambiar tres veces de módulo estando en pausa la medalla corazón que nos da una vida extra y las medallas diamante o trébol que ambas nos otorgan un punto extra de defensa para resistir mejor los ataques de los enemigos tiene que ser diamante, trébol, diamante, trébol así intercalado para que vaya aumentando los cuales por cierto suelen estar escondidos en las zonas, en las estructuras estas que podemos destruir ahi esta el paraguas, el paraguas, el paraguas agarralo subnormal ves este diamante me cambia cada letra era una habilidad no me acuerdo a cual la S será de super y ahora disparo los corazones porque? porque ataco con la magia del amor es tu poder de amor entonces dado y hecho que tengo que empezar de nuevo desde el principio y no quiero o a no ser que si le doy a ver a continuar oh ah si arranco el nivel 2 genial bueno ahora les puedo mostrar lo que no pude antes a ver apretando B ven esquivo las estructuras y a los enemigos pero claro no tengo ningún módulo y tengo este disparo horriblemente lento ahora disparo esta ráfaga extraña le doy así porque ves? así es el disparo normal va rápido porque yo me emociono y le doy al turbo ah y la acabo de perder de nuevo muy bien eh estoy destinado al éxito encima no me dejan como no es el primer nivel no me dejan elegir módulo vamos a dejar en pausa ya bueno entonces con esto terminamos los juegos de hoy espero que lo hayan disfrutado no se si fue muy rápido o que pero perdonen la prisa es que se me esta yendo la puta bateria me cago en la luz que no vuelve si les gusto pueden apoyarlo y darle un hermoso y huérfano like que yo lo voy a adoptar encantado suscríbanse si no lo hicieron comenten lo que quieran siempre y cuando sea referido al video que yo se lo respondo absolutamente a todos oh mi garganta y nos vemos en el siguiente en historia adios adios me cago en la 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 macadoc fue muy bien sosm como